Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos sean a este gran canal de Fresky y Venturas Experiencias Y vamos a comentarles acerca de lo que es la tecnología que va a sacar ahora Tercel en la red 5G Y empezamos Bien, como todos y muchos han escuchado pues esta noticia en la cual es importante que la tecnología vaya avanzando Y se vaya actualizando en los medios, entonces entonces lo que quiere es actualizarse a la 5G ¿Cómo se va a actualizar? Pues ya este próximo 28 de este mes que es febrero van a empezar con el anuncio que se dijo por las redes sociales De hecho yo estuve en contacto con Facebook pero pues ahorita les paso el dato en cual va a haber la cobertura inicial principalmente en diferentes tipos de estas ciudades En las cuales se presentan a la Ciudad de México, Hermosillo, Mérida, Tijuana, Querétaro, Chihuahua, Ciudad Juárez, Durango, Puebla, León, Monterrey, Guadalajara, Culiatán, Mazatlán, Torreón, Saltillo, San Luis Potosí y Toluca El objetivo que quiere dar a entender este equipo, bueno esta compañía es seguir invirtiéndole más a la red 5G Que cubrirá pues principalmente a las 120 ciudades antes de este año, actualmente en el 2022 Y pues eso ayudará el desarrollo tecnológico de nuestro país Un detalle importante que es la red 5G más cara disponible para todos los habitantes de las ciudades En la que entre servicio lo que pasa es que necesitas el celular que sea compatible en lo que es la red 5G Entonces realmente yo les pregunté, les hice la pregunta a ellos mismos en las redes sociales de Facebook Y ellos me contestaron este tipo de respuestas Entonces yo les pregunté, ya está, yo la puedo pedir en la 5G o aún no Y me contestaron, te invitamos a mantener pendiente de nuestros medios oficiales Para saber de lo nuevo de Telcel MP Y ya les pregunté yo, como yo soy plan Telcel Ese es un beneficio para todas las personas que tienen plan Entonces pues bueno, me van a cobrar por chip Ya que yo tengo plan en Telcel No hay un convenio que tengan ustedes para que cuando llegue a ustedes un descuento O ya sea gratis el chip por ser parte de ustedes Deberían de tener, hablando de ello mismo Deberían de tener un convenio para las personas que son plan Porque de hecho pagamos mucho y pues bueno, ustedes sabrán los que tienen plan Y ya para poder disfrutar de los beneficios que ofrece la red 5G Telcel no es necesario cambiar de tarjeta SIM Solo se debe corroborar que la versión de la tarjeta SIM de este equipo sea 6.2 superior Además debe contar con un equipo compatible Y nos dan un enlace y nos dicen que tengamos un alimento Y pues obviamente yo le contesté que si tiene 5G Mi pregunta solamente es cuando llegará para nuestra ciudad que es Ciudad de México En la cual si va a gastar más datos Pero pues bueno, esto ya es anexado Ya nosotros lo que vamos a hacer es comprobar si realmente es la velocidad fuerte, buena y bastante bien Porque es lo que yo quiero saber de día a día que es lo más importante Y si los datos van a gastarse más Pero eso es lo que yo dudo Porque como tal la red 4G no ha funcionado bien Aquí el tema es de que no sabemos cuántos días nos van a dar por las recargas Entonces yo regularmente yo le hacía las recargas a otra compañía Y les hacía de 150 pesos mexicanos Y de ahí me daban 28 días de navegación gratis Y bueno, gigas y megas y todo lo que ustedes ya saben Entonces pues bueno ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció algo a gusto? No lo sé Déjenme en los comentarios Pero acuérdense que solamente es equipo compatible que tenga 5G Estamos hablando de Apple Por ejemplo en iPhone sería a partir del iPhone 12 Así que lamentablemente a las personas que tengan iPhone 11 Ya no va a ser compatible a esta red Por eso la actualización y para las redes sociales es eso Que se vayan innovando varias cosas Pero pues bueno, así es el comunismo y lo tenemos que aceptar Entonces díganme en los comentarios si se van a cambiar de equipo Si se van a cambiar de este tipo de cosas O hay otra manera de Android A lo mejor ustedes pueden dar opciones a comprar un Android un poquito más económico Pero que tenga la red 5G Y así ustedes puedan adquirir esa compañía Y probar si es buena o no Pero de todas formas no se preocupen Lo vamos a estar probando en los de día a día Así que ténganlo por seguro que lo vamos a hacer Disfruten del contenido de Frisky, aventurias y experiencias Porque va a ser mucho más Y vamos a tener bastante trabajo estos días Porque realmente sí estamos esforzándonos al máximo Para que ustedes tengan todo presente en la actualidad de día a día Esta innovación va a ser un cambio inesperado Pero no sabemos qué va a pasar Quince harto Nos vemos en un próximo video Y recuerden que hoy día se va a ir y nos vemos en un próximo video Chau chau Recuerden no se olviden de comentar Para que así yo les pueda observar Cuáles son sus dudas Y podamos contestarlas en algún otro video O en un mismo video Quince harto Chau chau Y gracias por estar viendo el contenido de Frisky, aventurias y experiencias Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!